En este vídeo aprenderás cómo debes ingresar para poder responder a tu evaluación escrita o a tu evaluación de lectura. Para acceder a tu evaluación tendrás tres maneras. Una de ellas es dentro de la misma sesión tu profesor te compartirá el enlace directo a la evaluación. A través del chat el docente enviará el enlace a la evaluación. Para ingresar a ella solo debes hacer clic sobre este enlace. La siguiente manera es a través de los anuncios. Cada profesor de asignatura dejará un anuncio con el enlace directo a la evaluación. Si este anuncio no aparece listado en la página principal debes hacer clic en Más anuncios. Dentro de los anuncios debes buscar aquel que es para la evaluación escrita y tendrá asociado un enlace directo hacia la prueba. Para ingresar lo más conveniente no es hacer clic directamente ahí sino que con tu clic derecho lo abrirás en una nueva pestaña. En el caso de un dispositivo móvil solo debes posicionar tu dedo presionando por algunos segundos sobre el enlace y hacer clic en la opción Abrir en una nueva pestaña. De esta manera tu examen se abrirá en una nueva pestaña y podrás comenzar. La otra manera es acceder a través de la carpeta Contenido. Haciendo clic en la opción de Contenido entrarás a la carpeta Primer Trimestre y debes buscar la carpeta que dice Evaluaciones Sumativas. En ella encontrarás efectivamente esta evaluación escrita y haces clic sobre ella y llegarás a la misma sección que teníamos antes. Al ingresar a tu evaluación tendrás una descripción de los objetivos de aprendizaje que evaluará esta prueba y además un detalle con las instrucciones que te ayudarán a responder de mejor manera esta evaluación. Debes tener presente que tendrás un tiempo límite para poder contestarla y además que tendrás un solo intento para poder realizarla. Una vez que ya estés listo para iniciar tu evaluación debes hacer clic en Comenzar. Cuando comienzas tu evaluación aparecerá un temporizador que te menciona justamente el tiempo restante que tienes para rendir tu evaluación. Cada pregunta tendrá la habilidad que está midiendo y al costado derecho tendrá el detalle del puntaje asignado. En el caso de las preguntas de alternativa tendrás que seleccionar una de las opciones como respuesta correcta. Al momento de contestar tú puedes seleccionar guardar respuesta aunque el sistema está programado para que las guarde automáticamente. sin embargo se recomienda que cada vez que tú respondas tengas la posibilidad de guardar tu respuesta. Si contestaste y quieres cambiar tu alternativa lo puedes hacer y automáticamente el sistema volverá a guardar tu respuesta. Si ves que no lo hace si no aparece el check lo puedes hacer de manera manual. Entonces puedes editar tu respuesta cuántas veces quieras dentro del tiempo de la evaluación. Es posible también que las alternativas no se presenten como texto sino que a través de imagen y no necesariamente de forma vertical sino que también de forma horizontal. Nuevamente debes seleccionar al menos una alternativa. Recuerda que tu respuesta la puedes editar cuántas veces quieras. Existe otra manera también donde tú tienes que seleccionar una sección de la imagen. En este tipo de preguntas encontrarás las palabras que dicen coordenadas seleccionadas. ¿Qué significa esto? Que tú debes hacer clic sobre alguna parte de esta imagen y si tú haces clic sobre ella aparecerá este punto señalando tu selección. Si quieres seleccionar otra parte debes hacer clic primero en borrar y te permitirá hacer clic nuevamente en otra parte de la imagen. Puedes hacer clic sobre la imagen o puedes hacer clic directamente sobre la alternativa. Si no presionas borrar y quieres hacer clic sobre otra parte de la imagen te aparecerá un mensaje de alerta que te dice que primero debes borrar antes de seleccionar otro sitio de la imagen. Entonces debes borrar y luego hacer clic sobre la alternativa que consideres correcta. También está la opción de hacer selección múltiple. Para ello si te fijas en la alternativa ya no aparecerán los iconos redondos sino que aparecen como cuadritos. Entonces esto te permitirá seleccionar más de una opción. por ejemplo en este caso nos pide los colores primarios y debo seleccionar más de una opción ya que tengo en este caso dos colores primarios dentro del listado. Entonces puedo seleccionar incluso todas las opciones pero obviamente voy a seleccionar aquellas que son correctas. En el caso de la completación aparecerán unos recuadros donde tú debes escribir justamente el concepto que va en este espacio. En este caso es una pregunta de inglés ¿no es cierto? Y debo contestar a las oraciones que están acá. Entonces cada vez que yo tenga que responder a un ítem de completación aparecerá un campo para poder escribir sobre él. entonces hacemos la completación del ítem y una vez que termines debes guardar tu respuesta. Si no completas todos los campos y quieres guardar tu respuesta te enviará al sistema una alerta indicándote que aún hay espacios que no has completado. Se recomienda entonces completar todos los espacios. Una vez que tengas completas todas tus respuestas haces click en guardar o el sistema te lo guardará de manera automática. Nuevamente puedes tener un ítem de completación de oraciones o debes completar conceptos a partir de una imagen. Entonces nuevamente se habilitará un campo para que tú puedas completar. Existe también otro ítem que podría aparecer dentro de las evaluaciones donde debes indicar el orden correcto de una oración. Y acá se puede presentar de dos maneras. Una donde tú debas ordenar el concepto a partir de un listado y debas completar obviamente la oración en el orden correcto. Otra manera de ordenar estas oraciones confusas es que aparezca listada hacia abajo y donde tú debas indicar a partir de números el orden correcto de esta oración. entonces tienes la forma de ordenarla concepto a concepto u ordenarla a partir de numeración. Otro tipo de pregunta que puede aparecer en tu evaluación son los términos variados. Para ello utilizaremos el concepto de correspondencia. en la columna de la derecha encontrarás listados distintos conceptos en este caso son números porque es una pregunta de matemática o podrían ser incluso imágenes. En este caso están listados con letras. Entonces la idea es que acá en la columna de la izquierda tú busques la expresión la oración la imagen cuyo resultado en este caso está en la columna derecha. entonces por ejemplo me va a aparecer acá listado desde la ala F y debo seleccionar efectivamente cuál es la correspondencia que hay entre el elemento de la columna de la izquierda con el elemento de la columna de la derecha. Entonces acá tenemos otro tipo de pregunta para términos variados en este caso en la columna de la derecha están las imágenes enumeradas del 1 al 6 y nuevamente es el concepto que está en la columna de la izquierda la debo asociar con la imagen que está en la columna de la derecha entonces nuevamente busco dentro del listado el número correspondiente al elemento que está en la otra columna y hago la completación del término pareado en el caso de un ítem de verdadero y falso se presentarán de dos formas una es a través de una selección de alternativas como verdadero y falso y el otro es a través de un ítem de completación en ello tú podrás completar el concepto en el campo que está destinado para 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 ello en el caso que tengas que seleccionar un elemento de una imagen nuevamente aparecerá la palabra coordenadas seleccionadas eso significa que debes seleccionar un punto de la imagen obviamente asociada a la pregunta que realice tu profesor entonces una vez que tú marques una sección de la imagen si te equivocas la puedes rectificar haciendo clic en borrar y de esa manera podrás seleccionar verdad la zona correcta de la imagen lo mismo acá si tenemos una pregunta donde debemos indicar o seleccionar una parte de la imagen aparecerán las palabras coordenadas seleccionadas y hago clic sobre la zona en este caso que me solicita el profesor en las preguntas de desarrollo tendrás acceso a un panel de texto para ello debes leer comprensivamente la pregunta observar el material de apoyo si existe y contestar redactando tu respuesta en el espacio que está destinado para ello además en las preguntas de desarrollo tendrás acceso a la rúbrica de evaluación la puedes observar con los criterios en este caso que evaluará tu profesor de esta manera así podrás optar al puntaje máximo de la pregunta una vez que has resuelto toda tu evaluación puedes hacer un guardado general de tus respuestas y cuando ya hayas hecho una revisión de tus respuestas y estás completamente seguro de haber resuelto todo de manera correcta haces clic en guardar y enviar te pedirá una confirmación si aún no estás seguro das clic en cancelar si ya estás listo para enviar tu evaluación haces clic en aceptar al finalizar te enviará un reporte indicando que has enviado tu evaluación cuando el profesor determine una fecha para mostrarte tus respuestas podrás consultar los resultados de tu evaluación principalmente las preguntas de alternativa las de completación y las de ordenación en esa fecha también tendrás acceso a tu retroalimentación de las preguntas de desarrollo Blackboard en la fecha que indique tu profesor para liberar los resultados te mostrará esta retroalimentación donde tú podrás consultar la respuesta ideal con la que tú has dado a tu evaluación de esta manera te indicará cuál era la respuesta correcta y si has aceptado o no a ella esta retroalimentación te mostrará tanto las respuestas correctas como aquellas respuestas incorrectas y con la respuesta ideal no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.